Hola, mi nombre es Diego Fisherman, yo apunto por el programa Tren de Noche en la radio de la Universidad de Buenos Aires y dentro del ciclo Noches Rojas, que coordina el Centro Cultural Doctor Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Hoy les sugiero una película y una música, la música de esa película. La película es extraordinaria y si la pueden encontrar y no la vieron, mírenla. Se trata del proceso de Orson Welles, filmada en 1960, sobre el libro de Franz Kafka. Pero tiene dos o tres particularidades importantes en cuanto a la música. Por un lado, fue la primera utilización, y yo diría mucho antes de que se hiciera famosa, de una pieza que acabó siendo uno de los grandes fraudes de la historia, aunque muchos no saben que es un fraude. La obra se conoce como el Adagio de Albinoni, y en realidad hay que pensar que ese es su título, Adagio de Albinoni, porque en realidad no lo compuso Albinoni, lo compuso Remo Giasotto. Dijo que había completado una partitura que había quedado en la biblioteca de Dresde y que él encontró después del bombardeo de los aliados en esa ciudad. Lo cierto es que las autoridades de Dresde dijeron que jamás habían tenido esa partitura en su biblioteca. No existe nada de Albinoni que se parezca ni un poquito a esa obra. Hay que concederle el mérito de la composición, en todo caso, a Remo Giasotto. Pero la versión que la hizo famosa, la obra fuera de Imusichi, que llegó unos años después, precisamente como consecuencia de la utilización de esa música como banda de sonido, como pieza principal de la música de El Proceso. Pero El Proceso no tiene solo eso, tiene además al trío del gran pianista francés Marcial Solal, pianista que tocó con Nastor Piazzola en 1955, además en parte de sus narraciones parisinas, y que hace, entre otras cosas, una versión en jazz del Adagio de Albinoni. Lo que aquí yo les sugiero en un enlace es escuchar lo que era el lado A de ese disco, un tema original de Marcial Solal, que había sido parte de la música de El Proceso de Franz Kafka.